Vamos a honrar a nuestra patria, resaltando todos esos tesoros culturales, históricos y naturales que poseemos. Y damos inicio en Ixinche, en Chimaltenango, la que fue la primera capital del territorio. Pero allí encontramos mucho más que historia. El canto de las aves se le da la bienvenida a un nuevo amanecer en Ixinche. La ciudad que un día fue el lugar del señorío maya Cachiquel. Desde su fundación en el año 1470 después de Cristo, en un área de 15.570 metros cuadrados, con más de 170 estructuras, entre habitaciones, plazas, campos para el juego de pelota y templos ceremoniales. Ixinche fue durante 54 años la capital del reino maya Cachiquel, hasta la llegada de los españoles en 1524. El lugar llenaba todas las condiciones y era tan majestuoso que los recién llegados decidieron instalar en este lugar la nueva ciudad. Así fue durante tres años. En el memorial de Sololá, libro en el que se relatan episodios de la vida a Cachiquel, se detalla cómo fue en esta ciudad que se le dio la bienvenida a Pedro de Alvarado. El corazón de Tunatiú estaba bien dispuesto para con los reyes cuando llegó a la ciudad. No había habido lucha y Tunatiú estaba contento cuando llegó a Ixinche. Para conocer más acerca de la historia de este sitio arqueológico, me encuentro con Adolfo Cristal. Él es profesor, historiador y antropólogo de formación. La ciudad de Ximche se ha constituido como una ciudad ocupada por el señorío Cachiquel. La importancia de estos señoríos y dentro de las mismas civilizaciones mayas, específicamente en lo Cachiquel, también existían ciertos estratos sociales. Y esos estratos sociales se pueden percibir inclusive en la actualidad. Cuando visitamos el sitio arqueológico en la actualidad, podemos observar que está constituido por cuatro plazas principales. De las cuatro plazas principales, únicamente dos poseen un espacio para el juego de la pelota maya, que bien sabemos que es un rol y que tiene también un precedente epistémico dentro del pueblo indígena. Con ello podemos resaltar entonces que únicamente dos de las familias de las cuatro principales tenían el mando. La inconformidad de los originarios llegó pronto al evidenciar los abusos por parte de los españoles. Fue esto lo que dio inicio a la destrucción de la ciudad. Tras el exilio de los españoles, la ciudad fue incendiada por estos y los cachiqueles se desplazaron a distintos territorios. Aunque con el desgaste del tiempo, las edificaciones de Ixinche se mantienen en pie, siendo visitadas por miles de personas de todo el mundo cada año. Incluso aún es utilizado como centro ceremonial por algunos guías espirituales. En todas las ciudades antiguas se hacen ceremonias. Aquí nuestros antepasados dejaron su energía. Es el objetivo de la ceremonia, es equilibrar la energía de las personas. Y también hacer contacto con todos los seres que existen en la naturaleza, los árboles, los animales. Todos los elementos, los antepasados, las energías de las montañas, de los volcanes, de los cerros. Todo eso se manifiesta dentro de una ceremonia. Además de la conquista del territorio, los españoles tenían el firme propósito de introducir sus creencias y religión. El cristianismo fue así como solo años después se inició la construcción de los primeros templos católicos. La iglesia de San Francisco de Asís, ubicada en el parque central de Tecpán, perteneció a la orden franciscana y fue la encargada de la evangelización de los cachiqueles. Hablar del templo de San Francisco de Tecpán es hablar de uno de los templos más tempranos del reino de Guatemala. Cuando hablamos de este templo tenemos que hacer referencia de que es tipo barroco por la parte de la fachada, pero dentro también encontramos neoclásico. Este templo entonces es uno de los templos principales ya que está construido a partir de una iglesia tipo catedral. También recordemos que en el momento de la vía de San Francisco de Tecpán, al estar instalados acá los franciscanos y al atribuirle como patrono San Francisco, que es el patrono mayor de la orden franciscana, entonces se le atribuye un templo digno para él. Además de la historia, Tecpán es un lugar de tradición y cultura. Visitamos a un grupo de mujeres que con esfuerzo y el apoyo de organizaciones locales, como la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, lograron establecer el Consejo de Tejedoras de Lecpán y una escuela, a través de la cual luchan por preservar la indumentaria maya. Las Tejedoras somos un grupo de personas, de mujeres, que estamos luchando por resguardar el tejido, resguardar los diseños ancestrales que nuestras abuelas y abuelos nos han heredado de mucho tiempo. Nosotros no queremos que se pierda, que se termine, queremos que siga floreciendo todos estos conocimientos. Que nosotros queremos trabajar y no tenemos fondo, no tenemos cómo. Y la señora, las maestras acá presentes, yo les agradezco de todo corazón, porque todos dejan sus trabajos y vienen a enseñar, porque ahorita es nuestra misión enseñar. Aquí nuestra escuelita tarda tres meses, y todos los sábados de 8 a 5 de la tarde. Y también invitamos a las personas que quieran participar y aprender de tejer, aquí con gusto los esperamos. Cada una de estas piezas envuelve un significado que de generación en generación se ha conservado. Veamos con nuevos ojos y cuidemos nuestros tesoros, porque visitarte Panchimaltenango es una oportunidad para disfrutar de la naturaleza, recordar la historia y llenarnos de orgullo de ser guatemaltecos. sin duda visitar Ixinche o Tecpan en Chimaltenango es toda una aventura, pero además dentro de este segmento también vamos a resaltar a los próceres de independencia, vamos a recordar a cada uno de ellos, empezando por María Dolores Bedoya, la primera y única mujer que participó en este movimiento independentista. Nos acercamos a la conmemoración de los 200 años de independencia de Guatemala, y en esta ocasión vamos a retomar el tema de la única mujer prócer de independencia, se trata de la señora María Dolores Bedoya de Molina, ella fue la única mujer que participó en la firma de la independencia este 15 de septiembre, y que ahora en este año se conmemoran los 200 años. Sobresalió en una época en donde las mujeres no tenían trascendencia en temas políticos, fue madre de ocho hijos, y realizó distintos movimientos para el 15 de septiembre de 1821, ya que ella generó la movilización de una multitud en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura. Algunos de sus aportes no están marcados en textos, ya que en ese tiempo existía discriminación contra las mujeres, pero esto quedó como pauta para que la mujer también tuviera mayor participación en la política. Y precisamente nos encontramos en las afueras de la Escuela Nacional de Niñas, que lleva su nombre María Dolores Bedoya de Molina, y es que también hay otros datos curiosos con relación a esta prócer de independencia, y es que en el año de 1983, cuando se cumplieron 200 años de su aniversario, otro de los datos curiosos es que uno de sus vestidos permanece en el Museo Nacional de Historia de Guatemala. El 15 de septiembre de 2018 también se estrenó en el país una película biográfica, Dolores Bedoya, una mujer de coraje. También hay un paso a desnivel con su nombre, entre otros monumentos que se han inaugurado, y que están también al lugar público de la población guatemalteca. Esto es lo que podemos contarles con relación a la única mujer prócer de la independencia, María Dolores Bedoya de Molina. Y es momento de recordar algunos datos curiosos de independencia. Por ejemplo, ¿sabía usted que el acto de independencia se firmó en el Real Palacio, un edificio que fue destruido por los terremotos de 1917? Luego se envió una copia original a todas las provincias de Centroamérica, que hacía constar la separación del Imperio Español. Existen solo dos manuscritos originales, cada uno consta de cuatro folios, ocho páginas en total. Hoy en día en ese lugar se encuentra el Parque Centenario de la Zona 1 Capitalina. Algunos historiadores afirman que el término de el Reino de Guatemala es una expresión errónea, ya que nunca tuvo un rey, y tampoco tuvo características de un reino. Se utiliza más como término literario. Y le invitamos a que esté pendiente de la próxima entrega de Bicentenario, 200 años de independencia, porque estaremos visitando otro rincón de nuestro país. Nos vemos la próxima.